El es Rolo, el experto paleontólogo, desentierra fósiles sin descansar Con su pico, con su lufa y su sombrero, busca y busca en la montaña o en el mar Aquel día en el desierto solitario, un antiguo cráneo Rolo descubrió Cuando del cielo cayó un extraño rayo, ahí su nuevo amigo Hueso despertó ¡Un, dos, tres, va! Increíbles animales que en la tierra ya no están El más loco paleontólogo hoy nos viene a presentar Rolo y Hueso, compañeros de aventuras, exploraban juntos ese gran glaciar Congelados en el hielo esperaban, Cuco y Mencho algún día despertar Increíbles animales que en la tierra ya no están Con su máquina del tiempo Rolo nos va a presentar Todo en un solo lugar, fantástico, increíble, colosal Maravilloso show prehistorico Hoy presentamos un experto pescador Bienvenidos a el show prehistórico Mi nombre es Cuco Cucofolio Y estoy con mi gran columnista Rigoberto Les cuento que hoy tenemos un programa muy especial Y claro, en vez de un humano, el conductor es un animal peludo que habla ¡Hueso! ¿Vos estás celoso? Porque lo puse de columnista a Rigoberto Ahora me reemplazan por un pez Lo que faltaba Bueno, y sepan que cada abuelito tiene su dinosaurito Y cada... No, 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 no ¡Hueso! ¡Cuco! Miren lo que encontramos con Mencho en el sótano ¡El equipo de pesca completo! Este fin de semana nos vamos al río Vamos a pescar Y con lo que pesquemos Mencho Va a ser unos deliciosos pescaditos a la parrilla ¡Hola, Rigoberto! A vos no te vamos a pescar, no te preocupes ¡Cuco! ¿Qué, jefe? ¿Qué haces con eso en la cabeza? ¿Con qué? ¡Con ese sombrero! ¡Oh, nada! ¡No, jefe! Es que estamos jugando con hueso ¡A presentar el show! ¡Oh, jefe! ¡Y yo soy Cuco Cucofolio! Y a ver... Sí ¿A qué animal pensabas presentar con ese sombrero? ¡Ah! A un dinosaurio muy especial, sí A ver, ¿cómo sería? Tenía... Tenía... ¡Garras con uñas! ¡Ah, qué es! Y una cabeza... ¡Oh! ¡Como la de un cocodrilo! Y tenía... ¡Mmm! ¡Espinas en la espalda! ¡Muchas espinas en la espalda! ¡Espina, espina, espina! Y... ¡Oh! ¡Ah! Y le gustaba pescar como usted, jefe ¡Mmm! Y se llamaba... ¡Ah! Se llamaba... ¡Pescasaurio! ¡Mmm! Jefe, se lo puedo mostrar en la Cuco Valle No, 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 Cuco, bueno, bueno, bueno Basta, 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 basta Sí, sí, sí Muy bien No, no, hiciste un personaje muy original Mezclando un montón de características de otros dinosaurios Estaba muy bien Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Describiste perfecto a un dinosaurio Que ya existe, que se llama Spinosaurio ¡Ja, ja, ja! ¡En serio, jefe! ¡Pero no puede ser! ¡Si lo acabo de inventar! No, 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 pero en serio que existía, ¿eh? Mirá, mirá Te lo voy a mostrar en mi paleontobase Se llama paleontobase Acá está Tenía una cabeza de cocodrilo Unas feroces garras Muchas espinas en su espalda que formaban una aleta por eso llamada Spinosaurus Y también era un excelente pescador como yo Es rolo rotafolio Es verdad, perdón, Mencho Como Mencho y yo que somos excelentes pescadores Jefe, quiero que lo invite a lo espiroso ese Quiero conocer al primer dinosaurio que inventé yo solito Ese dinosaurio ya existía Pero bueno, es verdad que con la fantástica máquina del tiempo Podemos traer un Spinosaurus para hacerle una entrevista y conocerlo más Si jefe, buenísimo ¿Un dinosaurio con espinas? Espero que no pinche mucho Bienvenidos a una nueva emisión del show prehistórico El programa que revela todos los secretos de los animales del pasado Yo soy Rolo Rotafolio Y me acompaña como siempre nuestra columnista estrella Hueso Ese soy yo Bueno amigos, vamos a presentarles al invitado de hoy El Spinosaurus Era un temible dinosaurio prehistórico Que tenía la cabeza muy parecida a la de un cocodrilo Su nombre Spinosaurus significa lagarto de espinas Nombre que lleva por las espinas vertebrales Que tenía sobre la espalda Esas espinas de hueso estaban recubiertas por piel Dándole forma así a una llamativa vela Jefe, el Spinosaurus usaba la vela como una frazada No, Hugo, no, nada que ver La vela le servía para regular la temperatura de su cuerpo Y recibir el calor del sol Este monstruoso dinosaurio vivió hace aproximadamente 100 millones de años Y era muy grande el Spinosaurus Grandísimo cuco De largo podía medir unos 16 metros Era tan largo como 8 vacas Y también era muy pesado 9 toneladas Pesaba como 10 rinocerontes juntos Que a mí me gusta mucho el Spinosaurus Porque tenemos algo en común ¿La forma de la nariz? No, nada que ver con mi nariz No, este es mucho más grande Resulta que el Spinosaurus era un gran pescador como yo Pero bueno, basta de hablar Llegó el momento de traerlo al presente para hacerle algunas preguntas ¡Listo, jefe! Con la fantástica máquina del tiempo Bien, 100 millones de años atrás ¡Que venga el Spinosaurus! Funcionó, excelente Miren, tenemos un Spinosaurus en nuestro jardín ¡Enorme! ¡Qué cara feroz! Bienvenido, amigo Voy a sacar la máquina del tiempo Jefe, saluda y pregunta si no hay peces en el laguito ¿Por qué tiene un hambre? Si tiene hambre ese Spinosaurus Mejor escondo a Rigoberto Rigoberto, quédate un ratito ahí abajo ¡Chau! Ahí está No, don Spinosaurus, no es un lago Es una pileta Así que no hay peces Jefe, pregunta si no hay animales para cazar No entiendo Jefe, ¿también caza afuera del agua? Sí, sí, sí Pintiéndose al agua y nadando detrás de los peces que quería capturar Y para la pesca El Spinosaurus tenía en su hocico un sistema muy especial Funcionaba como un radar de barco Un montón de sensores nerviosos ubicados en su hocico Podían detectar cualquier movimiento en el agua Aunque estuviera medio sucia Sí, sí, claro Jefe, Spinosaurus quiere preguntarle Si usted también es un gran cazador de enormes dinosaurios herbívoros No, no, no Más que cazar Yo desentierro dinosaurios Bueno, pero ese es otro asunto Mejor lo invito a escuchar la canción Que preparamos en su honor ¿Le parece bien? Hueso, presentá la canción Preparados para bailar El rock del Spinosaurus El Spinosaurus tenía una muy curiosa espina dorsal Era corredor Era nadador El dinosaurio espinudo baila este rock and roll El Spinosaurus se metía En la orilla de los ríos a pescar Era corredor Era nadador El dinosaurio espinudo baila este rock and roll Cabeza de cocodrilo tenía este loco Vino Era corredor Era nadador Era nadador Era nadador Era nadador El dinosaurio espinudo baila este rock and roll Era un catálogo 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 ¡Qué bueno! Parece que le gustó la canción Entonces aprovecho Porque quería pedirle Un favor De pescador A pescador Algún consejo prehistórico Para pescar mejor Dice que lo mejor es quedarse bien quieto Hasta que los peces no se den cuenta que el pescador acecha Bien quieto ¡Qué impresionante esa mordida y esa velocidad! ¡Ídolo de la pesca! ¡Sí! Jefe, está ofendido porque ese pescado era de mentira Dice que si no hay nada para cazar o para pescar Lo mandemos de nuevo a su época Rigoberto, hay que cuidarse Porque este invitado nos puede desayunar a todos de un solo bocado Así que mejor lo vamos enviando a su época Para que pueda pescar algo más que una horca inflable, ¿no? Voy a activar la máquina del tiempo Bien, activada Muchísimas gracias por su consejo ¡Chao pescador prehistórico! Y a nuestros amigos, como siempre les digo Que cada fósil tiene su historia Y cada animalito su tatarabulito Así que no dejen de sintonizarnos en la próxima edición de El Show Prehistórico ¡Vamos, Mencho! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las dos! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo? Mencho tiene razón, jefe Si para pescar tenemos que esperar bien quietos Hasta que aparezcan los peces Como dijo el Spinosaurus Nos llevamos el sillón Y esperamos sentados bien cómodos No importa Porque pescar es tan divertido Que no vamos a tener tiempo de estar incómodos Miren, les explico cómo es Es así Uno pone la carnada en el anzuelo Entonces agarra la caña con las dos manos Bien firme Y tiramos la línea bien lejos en el agua Y ahí a esperar Los tres juntitos Es muy divertido En silencio para que los peces no se asusten ¡Ey! 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 ¡Se durmieron! ¡Qué bueno compañero de pesca me conseguí! Mejor me hubiese ido a pescar con el Spinosaurus Era mucho más divertido ¡No! ¡Qué va a picar si estoy adentro de casa! Habla más bajo, Rolo Que están soñando con los pescaditos ¡Sí! ¡Sí! El error o el experto paleontólogo No es en tierras fósiles sin descansar Con su pico, con su lupa y su sombrero Busca y busca en los pescaditos ¡Ey! 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 ¡ Gracias.